Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Asociación de Desprendedores de Carne del municipio de Arauca iniciaron campaña en la plaza de mercado para vender carne legalmente. Desde muy temprano en la plaza de mercado del municipio de Arauca se llevó a cabo una campaña que busca que la carne que se venda sea totalmente colombiana, buscan erradicar el contrabando de carne. Iniciamos una campaña desde Azodesco de Car con todos los socios, de permitirle a la ciudadanía poder identificar qué expendios vienen trabajando con carne de plantas de beneficio que están inscritas ante el INVIMA. Le va a permitir al ciudadano llegar a comprar su carne e identificar si es de frigo matadero o no. Pero no solo nos vamos a llegar hasta ahí, le vamos a entregar a todos los que compren en estos expendios legales la misma identificación para que puedan comprar en restaurantes y comidas rápidas productos legales, porque ya no se habla solamente de un expendio sino de una cadena cárnica. Desde que sale la finca, entra un matadero, llega un expendio, llega un restaurante, llega el consumidor final. Entonces la campaña va a encerrar a todos. La idea es que con todas las autoridades podamos hacer un gran seguimiento. Según el organizador de la campaña, algunos expendedores de carne la han recibido positivamente en el municipio capital. Como se esperaba y con las autoridades lo socializamos, hay personas que la reciben de muy buen agrado, como hay personas que no están dentro de la asociación, que objetan el trabajo de la asociación, que dicen que no avalan el trabajo. Nosotros venimos trabajando, la idea es sumar más gente, que la gente pueda comprar, que el municipio de Arauca estabilice su economía. No podemos seguir esperando que las autoridades o que un gobierno nos solucionen los problemas, porque nos hemos dado cuenta que no es la solución, que no viene siendo un trabajo que podamos aplaudir, pero sabemos que de la mano de todos, poniendo un granito de arena lo vamos a hacer. Por eso estamos invitando a todos los entes de control, nos acompaña la policía, estamos trabajando con la unidad de salud en capacitación, en acompañamiento a mejoramiento de expendios, e invitamos a la alcaldía que se sume, que se sume en controles. Esto es un trabajo de todos. Los expendedores que están afiliados a la asociación se comprometieron a entregar factura por la compra de carne. Los expendedores de Azuesco de Car, en una reunión antes del inicio de esta campaña, quedamos de acuerdo de que se va a entregar facturación a los restaurantes, comidas rápidas y a la persona que lo exija. La idea es que cada vez que los controles que se van a iniciar con las autoridades se hagan, la persona que compra la carne tenga cómodo decir, mire, yo le compro a este puesto. Nosotros tenemos una relación por cada expendedor a qué restaurante le está vendiendo, con qué frecuencia, qué cantidad la unidad de salud cuenta con esa herramienta. Entonces la idea no es que siempre, digamos, es que el expendedor se preste. El mayor consumidor es el que trabaja con alimentos. Entonces tiene que juntarse la cadena cárnica también. Para los expendedores de carne en el municipio de Arauca, con el cierre de la frontera se aumentó en un 60% la venta de este producto. Tenemos ya los datos para entregárselos a Secretaría de Gobierno para que tenga una herramienta y diga que sí es real el menudeo y en cuánto nos afecta. Se aumenta un 50, 60% la venta cada vez que la frontera se cierra, cada vez que ejercemos controles. Entonces es una realidad, tenemos que acabar el menudeo. La salud pública de Arauca no puede ser un juego y menos de espera, o que el gobierno nacional dijo que no, que es que hay que darnos pasito. No, esto se trata de ser conscientes y la salud pública no va a más esperar a Arauca. La campaña se extenderá a todos los expéndidos de carne que existen en el municipio de Arauca.